La pena es tan grande La pena es tan grande Que lloro, que lloro por ti Pensar que esos lindos ojos Que fueron mi luz ahora son mi cruz Que cada que evoco tu nombre Pobre corazón se me parte en dos Que siendo mi única alegría Hoy tu lejanía me mata de amor Si a Dios prometí quererte A ti solamente, a ti solamente Cumplo con Dios con quererte Si fuera posible más allá de la muerte Tan lejos, tan lejos Tan lejos te has ido de mi La pena es tan grande Que lloro, que lloro por ti La pena es tan grande Que lloro, que lloro por ti Pensar que esos lindos ojos Que fueron mi luz ahora son mi cruz Que cada que evoco tu nombre Pobre corazón se me parte en dos Que siendo mi única alegría Hoy tu lejanía me mata de amor Si a Dios prometí quererte A ti solamente, a ti solamente A ti solamente, a ti solamente Cumplo con Dios con quererte Si fuera posible más allá de la muerte Tan lejos, tan lejos, tan lejos te has ido de mi La pena es tan grande Que lloro, que lloro por ti La pena es tan grande Que lloro, que lloro por ti Que lloro, que lloro por ti